Ven, cada uno, niña, vente temprano, te daré el agua argentino entre mis manos. Ven, cada uno, niña, vente temprano, te daré el agua argentino entre mis manos. Soy del alonso, soy alonero y mi fantango maquero. El fantango en mi al día, el cante que la quiero, aleja la palabra mía, un fantanguillo al medio. Amanecer día.